En el río de Guadalajara se vea un siente, que mutiando sin verte, yo duermo mi pena, mi pena. Cuba va reaciendo a la gitana, nunca vi que para el tiempo ocuparía, y bailando al sol soñando, es que en la barra, canta y nunca se rinde, canta y nunca se rinde, su melodía. Cuba va a vivir, Cuba para soñar, un punto de partucía que vivió el carnaval. Cuba va a vivir, Cuba para soñar, un punto de partucía que vivió el carnaval. Cuba va a vivir, Cuba para soñar, un punto de partucía que vivió el carnaval. Cuba va a vivir, Cuba para soñar, un punto de partucía que vivió el carnaval. Cuba va a vivir, Cuba para soñar, un punto de partucía que vivió el carnaval. Cuba va a vivir, Cuba para soñar, un punto de partucía que vivió el carnaval. Cuba va a vivir, Cuba para soñar, un punto de partucía que vivió el carnaval. Cuba va a vivir, Cuba para soñar, un punto de partucía que vivió el carnaval. Cuba va a vivir, Cuba para soñar, un punto de partucía que vivió el carnaval. ¡El calor!